Dime dónde vas Es mío, es mío, yo lo vi primero, el chico es solo mío Es mío, es mío, no lo pienses más, te metes en un lío Es mío, es mío, yo lo vi primero, el chico es solo mío Es mío, es mío, no lo pienses más, te metes en un lío Dime dónde estás, que te ves tan alterada Voy a hacerlo a él, pues me ha dicho que me amas Y él a mí me gritó, y a mí también nos besó Somos tan iguales las dos, que tal vez él se confundió Es mío, es mío, yo lo vi primero, el chico es todo mío Es mío, es mío, no lo pienses más, te metes en un lío Es mío, es mío, yo lo vi primero, el chico es todo mío Es mío, es mío, no lo pienses más, te metes en un lío El chico es solo para mí, para mí, sí, para mí Es mío, el chico es solo mío, es mío, el chico es solo para mí, para mí, sí, para mí Es verdad, tengo ganas de llorar, llevo días sintiéndome muy mal Casi pierdo las ganas de vivir, pero no, no te sientas tan feliz No es por ti, te lo juro, no es por ti, no es por ti, te aseguro, no es por ti Es verdad, llevo triste razón, y en el alma habrá que otra desversión Tengo muchos problemas de mujer, pero no nada tienes tú que ver Pero no es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti Así, que no te sientas tan especial Lo que me pasa es muy natural Ya ves que sí, hoy puedo estar sin pensar en ti Si alguna noche me dé sufrir, sabrás No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti Así, que no te sientas tan especial Lo que me pasa, lo que me pasa es muy natural Ya ves que sí, hoy puedo estar sin pensar en ti Si alguna noche me dé sufrir, sabrás No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti